Aunque me digas te quiero Aunque me llames mi vida No, no y no, no te lo voy a creer Estas palabras tan dulces Pueden que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Mira tú ves como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida Que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día No volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no No te las voy a creer Ya tú ves Como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida Que me vuelvas a engañar Una vez Me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día No volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no No te las voy a creer Pero no, no y no No te las voy a creer